¿De qué me sirve que yo tenga casa y finca, que tenga carros lumbosos y que no tenga el Señor? ¿De qué me sirve que yo tenga un doctorado, que yo sea un adinerado y que no conozca a Dios? ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos, si no conozco la palabra del Señor? ¿De qué me sirve que me mate trabajando y dinero atesorando y que yo no tenga a Dios? ¿De qué me sirve que yo tenga un premio Nobel en mis manos, si no conozco la palabra del Señor? Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario, mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado Es la vida eterna lo que te hace falta